Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, envió un contundente mensaje a Emma Coronel, pues asegura que solo ella tiene los derechos del nombre del capo. Recientemente, Emma Coronel dio su primera entrevista desde que inició el juicio del Chapo en Nueva York, Estados Unidos, y causó polémica al expresar que la actriz Kate del Castillo o cualquiera que estuviera interesado en hacer algo en relación con la vida de su esposo, tenía que hablarlo primero con ella. En respuesta, la protagonista de Ingobernable expresó que continúa interesada en llevar a la pantalla grande la vida de El Chapo y fue muy contundente al señalar que es la única que tiene los derechos para realizar la película, pues durante su polémico encuentro en 2016, en la sierra de Sinaloa, el narcotraficante se los cedió. Sin embargo, el pasado 12 de diciembre, la hija de El Chapo, Alejandrina Giselle, compartió a través de Twitter un comunicado en el que aclaró que, a diferencia de Emma Coronel y Kate del Castillo, ella es la legítima propietaria de la marca de su padre. Asimismo, detalló que tomaría cartas en el asunto por la reciente creación de Pizza Hut que lleva el nombre del narcotraficante, y la serie coproducida por Netflix y Univision titulada El Chapo. Cualquier tema relacionado con la marca de mi papá, arroba Kate del Castillo El Chapo o El Chapo Guzmán deberá ponerse en contacto conmigo, a las pruebas me remitó, arroba Netflix y arroba Pizza Hut, esperen la visita de mis abogados. Se hizo de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, y la Global Brand Database, la hija de El Chapo tiene derechos de propiedad intelectual del seudónimo de su padre hasta 2020. Asimismo, según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, Alejandrina Giselle puede hacer uso del nombre El Chapo en ramas de publicidad, seguros, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, joyería, metales preciosos, cuero y cuero de imitación, pieles de animales, y juguetería. Con información de Milenio, diario de Yucatán y Twitter, arroba Alejandrina Guz. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.